De mañana En que tú tienes que encontrarte con la muerte y su guadaña Y eso es inexorable Pero yo decía en un comentario acá hace un momento Que los seres humanos independientemente de que trabajemos el tema Y hablemos de la muerte No estamos preparados para recibirla Sobre todo recibirla de ciertas personas Vamos a recibir esta llamada Y yo continúe cuando termine el amigo que está al teléfono Buenos días Buenos días Buenos días a este gran equipo Buen día Cada mañana nos orienta con la comunicación y los temas Que tan importantes son para el desarrollo social De San Francisco de Macuadito a la región Yo siempre veo este programa Y como uno se siente hoy Pues a uno le gustaría también que todo el pueblo a través de ustedes Sepa que uno saca un tiempo de los afanes políticos Para conectarse con la realidad que vive nuestro pueblo, la región Entonces yo le conoció a William Un hombre que no le importaba bandería política para darte participación Para interactuar contigo Para hacerte reír Y uno le sacaba una sonrita a cualquier persona Yo cuando di mis primeros pasos En la búsqueda De hacer un espacio de comunicación Allá en Telenor William fue Que sin importar quién yo fuese Me abrió la puerta de su oficina Nos incluyó, nos asesoró Totalmente gratis Y la formación Que él le daba A todo el que lo buscaba Eso ha sido lo que ha marcado la diferencia Para que este hombre hoy Todos reconozcamos lo que él ha sido Y conseñente al proceso Vamos a vivir el domingo Lo más importante es Que somos todos francomacolizanos Que somos todos ciudadanos Que el lunes vamos a estar todos abrazados Y que la campaña negativa que se acrecienta De todos los litorales políticos No de uno ni de otro Lo mejor es Hacer ver la cosa positiva De nuestros candidatos En el caso mío Resalto las condiciones De la mujer Que es Milena y Núñez Y en el caso de los opositores Debieran Exhibir Las condiciones positivas Que tiene el candidato A la alcaldía De su partido Que la tiene Y no enfrascar En lo que se está viendo En las redes sociales Cosas que Que le dicen mucho De francomacolizanos Porque son francomacolizanos Los que se atrevan a escribir Las cosas De todos los litorales Y El próximo domingo Por primera vez San Francisco Tendrá la oportunidad De elegir su sala capitular Porque tenemos Un voto directo Personalizado Conteniente a los regidores Está de San Francisco Elegir El tipo de sala capitular Que quiera Porque las últimas Han dejado mucho De que hablar Rafael Rafael No te vayas Para hacerte una pregunta Gracias ¿Estás ahí Rafael? Sí ¿Estás ahí? Sí ¿Es cierto que a ustedes Los candidatos a regidores Del PLD Le están dando 100 mil pesos semanales Para la candidatura? A todos A todos los entes políticos Los partidos Les estimulan Cuando son candidatos Que no vengan con esa Como una parapenaria De campaña A todos Pero 100 mil pesos mensuales Que los estimulan Rafael ¿Cuánto es el monto? Porque es una información Me imagino debe ser pública O puede ser pública ¿Cuánto es el monto? Más o menos No necesariamente el tuyo Bueno Algunas veces Por ejemplo En el caso Dan Que nunca había sido El caso Pero cuando tú eres candidato Te entregan Ayudas Económicas Para estimular El proceso electivo Y para organizar Los procesos Del día Veniente a los delegados Y cosas así Que no se caiga para atrás A nadie De ningún partido político Porque todos Estimulan a los candidatos En términos económicos Está bien Pero esa es la pregunta ¿Es verdad que son 100 mil pesos semanales? Se fue Se fue Gracias No En esa cantidad Se entregan partidas Para hacer el trabajo político Como lo hace el PRM Sí, sí Todos los partidos lo hacen Y como lo hace el PLD Sí, todos los partidos lo hacen Así bien Gracias Rafael Bueno Yo decía Cuando me interrumpió la llamada Hablaba y ponderaba El hecho de que Los seres humanos No estamos preparados Para la muerte Y menos para la muerte Cuando la muerte Nos toca tan de cerca Con personas Que son muy del entorno De uno Y eso ha pasado hoy Eso ha pasado Bueno Pasó ayer en realidad Cuando en horas de la tarde Supimos Del fallecimiento De William García William García No fue solamente Un locutor William García No fue solamente Un comunicador No fue solamente Un presentador William García Fue definitivamente Un personaje Que dedicó su vida A hacer Primero lo que más le gustaba Que era comunicar Maestro del buen hablar Maestro del buen decir Maestro De una categoría histriónica Que muy pocas veces Usted la encuentra Y que pienso que tal vez No volveremos a encontrar En mucho tiempo Porque no solamente Combinaba la palabra Sino que también Combinaba gestos Y actitudes Sabía donde poner Cada cosa Sabía donde poner Cada frase En el lugar preciso Y adecuado Por eso era un maestro Y por eso todo el mundo Lo trata como tal Ha fallecido De una manera Inesperada Como Una forma Quizás Las muertes Que más duelen Son esas Gente llena de vida O que aparentemente Están llenas de vida Y que de un momento A otro Fallecen Y nos dejan El alma desolada Eso ha pasado ahora Con la muerte De este querido hermano Lo conozco Desde que era Que era muchacho Y sé De su impronta Sé de su De su trabajo Sé de su actividad Decía Fulvio A principio Que William Enseñó Senderismo William Siempre Primeros auxilios Primeros auxilios Siempre estuvo A marchar A marchar Siempre Mucha disciplina militar Sí Siempre estuvo Ligado A enseñar A los otros William y yo Nos tratamos Muy de cerca Tan de cerca Bueno Como hermanos Y estuvimos Trabajamos juntos Y fuimos competencia En muchísimas ocasiones Muchísimos aspectos Yo fui su Yo fui su profesor En la universidad Él fue mi maestro En la locución Y así Nos desarrollamos En nuestras vidas Así Desarrollamos Nuestra relación Y nuestra amistad Que rebasa Los límites De la amistad Y se convirtió Realmente En hermandad Tenemos una llamada Buenos días Buenos días Que hoy No son tan buenos Hoy no peleamos Con Yaya Qué tristeza Yo se extrañaré Ese abrazo Esa sonrisa Donde quiera Que me encontrábamos Le abra Alexa Marcilla Alexa Marcilla Yo hice amigo Dentro de mi hija Yo creo que aquí En San Francisco No hay una persona Que no dejará Me oír una lágrima O nuestro amado A ti te dicen Amado De nombre Y yo no conocí Amado También Eres pequeño Yo me crié Mi mamá Con fonda Y en la salida De nada Y William Desde que estábamos Jóvenes Siempre Se abrazo Esa sonrisa Ese consejo Que nunca Estaba de más A su gesto Y nos acompañamos En nuestros sentimientos Gracias Muchas gracias Bueno William comenzó La televisión Junto conmigo Porque Yo comencé A producir Cóctel de la noche Que se transmitía En las primeras Ediciones Se hicieron Por el canal Canal 8 En ese tiempo Que hoy es el 49 Y Posteriormente A mi salida De Cóctel de la noche Por asuntos Profesionales William William fue El siguiente Segundo productor De Cóctel de la noche Que inicia Como les digo La televisión local Pero este canal Donde estamos El canal 8 El canal 12 William fue fundador William Nosotros comenzamos En el año En los Finales De los 80 Comenzamos El primer programa De comentarios Y análisis En la mañana Talk show Mañanero Que estaban ya de moda En Santo Domingo Aquí en San Francisco De Macorís Matutino 94 En la emisora De mi querido Y difunto Hermano Ernesto Ernesto Grullón Y luego William Que colocó Por eso decía Que llegábamos A hacer competencia Comenzó un nuevo día En En Ibis Radio En Ibis Radio En la H 102 Posteriormente Posteriormente Yo pasé A trabajar Con William En un nuevo día Y abandoné Matutino 94 Y luego volví A Matutino 94 Y así fue Toda nuestra vida Así fue Toda nuestra Relación El último programa Viva San Francisco En el canal 14 Que se transmitía De 12 a 12 De la tarde Un día Nos vemos En la calle Y me dice Mira Yo necesito Ya que tú estás Como en pausa En el Ministerio Público Que puede Hablar Toda la pendejada Que se te ocurra Ve para allá Para que hablemos Coge un día Coge un día 15, 10, 15 minutos Y cuando le digo William Pero ¿Qué sesión tú quieres? No hombre Hablamos de cualquier cosa Y así se llamó La sesión Fue el último trabajo Junto que hicimos Se llamaba Hablando de cualquier cosa En Viva San Francisco La última vez Que tuve Frente a las cámaras Con él Fue en su programa A través de las redes En un sistema De televisión Como se llama Universal TV Creo que se llama ¿Verdad? Yelian Universal TV Algo así You You Televisión Universal Exacto Universal TV Y que me llamó Y me entrevistó Y cuando Le pregunto William ¿De qué vamos a hablar En esta entrevista? Dice ¿Qué es que tú y yo Hemos hablado siempre De cualquier cosa? Sí, William era Bueno, pues definitivamente Yo quisiera recordarlo Con cariño Como es ser Con sonrisa Reírme Pero no puedo Es difícil Cuando alguien Tan cercano Se va Vamos a ver esta llamadita Buenos días Buenos días Lamentando La muerte De William Se habla La licenciada Juana Santos Que me haga el favor De decirle A todos los socios Que nosotros Cancelamos La fiesta El día de San Valente Por la muerte De William Porque William Fue un buen colaborador Con el club Del mayorita Así es Y felicidad En su programa Gracias Juana Muchas gracias Así es que Ya lo saben Los socios De Azocoframa La fiesta Del 14 No va Producto De la muerte Del comunicador William García Hay otra llamada Buenos días Bueno vuelva y llámenos Tenemos en aquí Varias personas Que nos han escrito Lamentando Y escribiendo Vamos a ver la llamadita Buenos días Si buenas Buen día Si buenos días Buen día caballero Oiga Para darle La noticia De que ya Entendé Gracias a Dios Y al TLD Nos están poniendo Este pueblo Para vivir un poquito Digno Nos están asaltando ¿Usted tiene foto De eso? Eso no es que es político Eso era una necesidad Eso era una necesidad Que teníamos aquí En este pueblo ¿Usted tiene foto? Porque el PRM Prácticamente Cuando había un hoyito Lo tapaba con escobre Adenita Pero mandándole la foto El ayuntamiento Aló Que si tiene foto De las cámaras Que nos la envían ¿Está enviándola por whatsapp La fotografía Para presentarla Ustedes pudieran venir Para que vean Amigo Usted tiene whatsapp O tiene alguien Que nos las pueda mandar Por whatsapp Ese número Que está en pantalla Mira nuestra gente De Pimentel Que salga ahora mismo Al frente Y tirele foto a la calle Y mándanela A ver si es verdad Que estamos faltando Le habla niño Le habla niño Le habla niño Un dirigente de aquí Bien Cómo no Gracias niño Le digo que no es por política Sino que necesitábamos Este programa de asfalto Aquí Porque estábamos Huérfano Cómo no Gracias niño A la gente A la gente Que nos mande foto Ahora por whatsapp Para ver si es verdad Que están faltando Buenos días Sí, buenos días Buen día A su orden José Figueroa Adelante A su orden José Muy bien Como siempre Felicidades Por el desarrollo De ese Termendo programa Que ustedes siempre hacen En la mañana Gracias Muchas gracias Hoy Básicamente Con lucho Pero con mucha A la vez Mucho orgullo De no tener Nosotros Haber tenido Entre nosotros Alguien que le haya dado Tanto a San Francisco De Mancolis Y que le dio Tanto De una forma Por decirlo así Gratuita Porque William García Era eso William García Era servicio Era vocación Era pasión Y amor Y amor Por lo que hacía Cuando yo Me inicié En la televisión Me inicié En un programa Que se llamaba Sugerencias Con Francisco Luciano En la calle Me encontró Y me dijo Voy a hacer un anuncio Que va a tener Una característica Muy buena No va a tener No va a tener Que pagarme Ni un centavo Por hacerlo Y ese era William Ese es El legado De nosotros Todos Hoy Debemos De multiplicar Porque Mientras tanto Estamos Llorando Algo normal Sintiendo La pérdida Hay otros Que como yo Estamos pensando En como Prolongar Ese legado Que él le deja Al país No solo A San Francisco De Macorís Yo siempre dije Que William Era un Era un producto Internacional Así como Él lo decía De vez en cuando Pero Con unas raíces Demasiado Atadas A San Francisco De Macorís La frase Realmente Era Producto De calidad De exportación Si Realmente Era así Pero La connotación Era Era el producto Por el sí William Creo que Siempre Trascendió Para mí Siempre Trascendió Entre Entre todos Siempre William A luz Claro Claro Su trayectoria Y nada Hay que imitar Ese ejemplo Y llenarnos de orgullo E imitarlo Todos Y creo que Esas personas Nunca mueren Siempre están presentes Así es Muchas gracias Gracias por tu intervención De mañana